Tenemos el placer, el lujo, el honor de entrevistar después de la charla con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a la doctora Cristina Camaño, que ha sido una fiscal bravísima, por suerte. ¿Vos sabés, Cristina, Wendy? Cristina, ¿cómo estás? Vamos a empezar a aflojar un poquito. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy acá con Raúl Varela, viejo conocido también tuyo, creo, y con Bruno Tiñanelli, con Dayana Titatí, que te llamó por teléfono en Los Controles, y con Candelaria, que nos ha visitado. Bueno, un saludo a todos. Gracias. Yo quería señalar algunas cosas, sobre todo antes de entrar en tema contigo. Nosotros tenemos una sección que eventualmente la sacamos a pasear, que se llama Cuando la paré me va al perro. No, en serio, Cristina, y en realidad cuando fue aquel episodio terrible del chico Ferreira, fue una de las situaciones de la historia argentina de los 40 años de democracia, con tu principalísimo rol en ese momento, en que efectivamente la paré me va al perro en la Argentina. Sucedió algo que no sucedía, frente a un hecho desgraciado y violento, de que las cosas salieran para el lado correcto. Y la verdad que los que te conocemos de toda la vida sabemos de una coherencia, de una resistencia muy fuerte. Yo le comentaba a los chicos que sos una de las pocas personas que recibió un pañuelo de las madres, que te lo dio debe hace unos cuantos años, y son pergaminos. Ahora, estamos atravesando un periodo antihistórico, contracultural, y a vos te encuentras en este momento en el rol de rectora de la Universidad de las Madres, ¿es correcto esto? Así es. Y somos, todos estamos alerta, desde que empezaron a cuestionar los papeles de la Universidad, este gobierno hará dos meses, y mucho más alarmados a partir de la situación de que está desfinanciada la Fundación por parte del Estado Nacional. Expláyate un poco sobre esta cuestión, después te vamos a ir haciendo preguntas a medida que vayan surgiendo. Dale. Bueno, bueno, sí, en principio el Estado Nacional está incumpliendo con uno de los deberes que tiene, que es justamente financiar todas las universidades nacionales. Parte del presupuesto se destina a las universidades nacionales. Bueno, esa parte, primero que el presupuesto es el mismo del año pasado, a pesar de la inflación y todo lo que conocemos, se repitió porque no se aprobó un nuevo presupuesto. Y más allá de eso, el gobierno en principio le dio, hace un mes más o menos, a todas las universidades nacionales, parte de ese presupuesto. Que el presupuesto no alcanza, pero le dio, a nosotros no nos dio absolutamente nada. O sea, nos tiene totalmente desfinanciados, siendo la universidad nacional madre de Plaza de Mayo, porque el año pasado pasamos a ser universidad nacional. Primero fuimos universidad popular, después fuimos instituto universitario. Y el año pasado pasamos a ser universidad nacional. O sea que pasamos a estar en el grupo de todas las universidades nacionales, que si no me equivoco, cerca de 64 en todo el país. Y este año, tanto los trabajadores como los docentes no han podido cobrar sus sueldos de enero a la fecha. Lo último que pude pagar fue diciembre y el aguinaldo. Y después no volvimos a tener, tenemos la cuenta en cero coma cero cero. Esto ya a esta altura es bastante dramático. De hecho, nos quedamos sin internet, por ejemplo, porque tampoco nos han dado los gastos de funcionamiento. Entonces, estamos exigiéndole, pero ya a esta altura lo estamos exigiendo judicialmente. Y eso es como una moneda al aire, ¿viste? Porque según el juez que toque, según lo que se diga... Bueno, estamos justamente pidiendo que nos manden el dinero que corresponde, como toda universidad nacional. O sea, son los fondos que nos corresponden por presupuesto. Y también teniendo en cuenta que la Universidad Nacional, Mades de Plaza de Mayo, es la única universidad latinoamericana con orientación en derechos humanos. O sea, que se distingue del resto de las universidades. Y creo que justamente este es el tema por el cual nos quieren desfinanciar, porque, por supuesto, estamos ante un gobierno no solamente fascista, no negacionista, y mucho más, ¿no? Disfruta con el odio y reivindica la última dictadura químico-militar. Entonces, evidentemente que para ellos nosotros somos enemigos. Cristina, ¿cómo te va? Te saludo a Raúl Barilla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Cristina, vos recién hablaste que tuvieron que judicializar el reclamo para que lo otorguen el presupuesto que corresponde. ¿En qué estado procesal está eso? ¿Tuvieron alguna medida cautelar o todavía está todo verde? No, presentamos una medida cautelar y una autosatisfactiva, pero todavía no tenemos respuesta. También, por otro lado, también hay trabajadores que nos hacen juicio laboral a nosotros. Sí, sí, me imagino. Y nosotros estamos resistiendo hacia el Estado, ¿no? Claramente. Igual los jueces laborales que habitualmente siempre tienen más sensibilidad justamente hacia los trabajadores, entienden y nos dan la posibilidad de que nosotros podamos también en esa instancia repetir hacia el Estado, repetir es ir en contra del Estado, del Gobierno Nacional, para que justamente nos pueda... nos pague el dinero para poder pagarlo sueldo, ¿no? Aproximadamente, ¿sabés cuántos alumnos tienen ustedes? ¿Cuántos estudiantes hay en la Universidad de Madres? 2.245. Y dentro de todas estas limitaciones terribles que están teniendo, que no están pudiendo pagar salarios, ¿están pudiendo dar clases o eso también se ha restringido? No, estamos dando clases. Por supuesto que los docentes lo toman como un acto de instancia. De hecho, cuando la universidad era popular, cuando recién se inició en el año 2000, nadie cobraba, porque era una universidad que no daba títulos, solamente daba conocimiento, ¿no? Después eso se fue modificando y ya empezamos a, digamos, a organizarnos. Pero, entonces, hay muchos docentes, incluso en mi caso, que estamos, digamos, como que ahí, además por tener otros trabajos, no precisan tanto el sueldo. Pero sí, el problema que tenemos es por los trabajadores, los no docentes, porque esos, ahora, ya algunos no tienen plata para viajar, para llegar a su lugar de trabajo. Entonces estamos tratando de minimizar todo. Lo mismo pasó con internet. 400.000 pesos llegaron de factura y no tenemos para pagar eso, ¿no? Cristina, estaba pensando, digo, ¿viste la situación cuando saltó el ataque a la ciencia y técnica por parte de este gobierno? Sí. Que aparecieron 68 premios Nobeles del mundo, visibilizando esa situación, que fue, por supuesto, ninguneada por el imbécil de Adorni en la Casa de Gobierno, lo de imbécil va por mi cuenta. ¿Están las madres, la universidad, tratando de darle un vuelo internacional a esta problemática? Sí, totalmente. Las madres lo que tienen justamente es eso, ¿no? Un sello internacional. Entonces ya estamos en contacto con universidades de Italia, de Suecia, de Dinamarca, incluso en este momento hay un foro, unas jornadas en Chile, sobre libertad de prensa y derechos humanos, donde hay algunos periodistas, digamos, amigos de las madres, algunos incluso porque son de la radio de las madres, que ahora es una radio universitaria también, como Roberto Caballero, o Cintia Otaviano, que justamente ayer en estos plenarios de comunicación y derechos humanos pusieron en conocimiento, y ahí hay periodistas de todo el mundo. Entonces esto también nos va a dar visibilidad junto con los reclamos que van a hacer universidades extranjeras, ¿no? Brasil también, Chile. Bueno, hay varias que ya están al tanto de la situación y que están pidiendo por la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Por supuesto que las madres son las primeras en solicitar desde su grupo de amigos de las madres para que esto se disimilice. ¿Cómo imaginás que podemos ayudar todos de distintos lugares a poner este tema en todos los que queremos preservar la memoria? Me refiero a dirigencia política, parte de la dirigencia empresarial, parte de la dirigencia social, la dirigencia sindical, el mundo académico, rápidamente para evitar esta masacre. Digo, al problema social y económico de la Argentina, claramente hay un ataque feroz vinculado a la memoria, la caída de lo que hizo Petri en defensa con los archivos, digo, sistemáticamente hay una cuestión que va por esa línea, el otro el insulto de la vicepresidenta frente a la manifestación de los chicos por Universidad Pública cuando habló Tati, el insulto a Ebe, ¿no? A su memoria. Digo, ¿cómo imaginas? ¿Serviría generar una reunión de legisladores rápidamente? Digo, una cosa muy grande. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en eso. También, o sea, estamos, digamos, estamos, nos interesa esto, ¿no? Que vos me llames por teléfono para que yo lo pueda explicar, hablé en varias radios, hablé con varios periodistas amigos y el hecho de que cada uno lo pueda visibilizar, más allá de que estamos tratando de armar, de conformar una fundación de la Universidad de las Madres, porque, bueno, es la única manera, porque si ahora vos me decís, bueno, yo te quiero donar 10.000 pesos, no tengo cómo recibirlos, porque la cuenta está bloqueada, la cuenta del banco, o sea, la cuenta está abierta esperando que ingrese el dinero de Nación, pero hasta tanto yo no puedo poner plata mía, ¿no? Eso se entiende. Entonces, estamos tratando de hacer la fundación de la Universidad Madres de Plaza de Mayo justamente para que muchos grupos, ya sea universitarios, o como decís vos, empresarios, o amigos de las madres, puedan ahí también hacer algún tipo de donación para poder salir adelante en esta situación tan complicada que estamos pasando desde el principio de año, que la están pasando todas las universidades. También quiero decir esto, ninguna se salva sola, estamos todas trabajando, estamos todas en contacto, justamente porque lo que han recibido ellas, a algunas les alcanza hasta mayo, a otras les alcanza hasta junio. A nosotros no nos alcanza para nada porque no nos dieron nada, pero las que les dieron, que yo también, o sea, también quiero pedir por ellas, ¿no? Que tienen que dar el presupuesto que se requiere. Algunas han cerrado cursos, han bajado los grados, bueno, lo hemos visto, ¿no? En medicinas que apagan la luz, bueno, ese tipo de situaciones. Entonces, lo que queremos es estar todas juntas en esta lucha. Y tratándose de lucha, qué mejor que la Universidad Nacional de las Madres de Plata de Mayo, que tuvo a la más luchadora, que fue EVE, ¿no? O sea que la enseñanza de EVE ahora nos viene bien porque la lucha es todos los días. Así que estamos en eso. Cristina, saliendo un poco del tema de la universidad, vos fuiste interventora de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Este gobierno es claramente un gobierno negacionista que reivindica la dictadura, etc. Yo no sé si vos tenés conocimiento de lo que está sucediendo ahora dentro de la AFI, el perfil que está tomando la AFI. La verdad que no, porque la gente que llegó conmigo, la gran mayoría terminó yéndose conmigo, algunos se quedaron un poco más, pero no, no, yo trato de no meterme en ese tema justamente porque es un tema bastante sensible en donde nosotros hicimos creo que un muy buen trabajo y la verdad que no sé en qué está ahora, más allá de que sabemos que entraron muchos milicos, ¿no? que el director de la Escuela Nacional de Inteligencia creo que es un coronel, bueno, como que hay muchos milicos sobre todo retirados que están trabajando dentro de la agencia, pero no sé qué es lo que están haciendo. Esta es tu pregunta. Volviendo a la penúltima que te vamos a hacer, te quiero contar algo como para alegrarte un poco a la mañana, Cristina. Bueno, de los tres que hacemos este programa y está ahí que nos banca con todo el sistema de controles, llamadas y demás y de producción, Bruno tiene 34 años que está acá a la izquierda y el tipo está escribiendo, es guionista, entre otras cosas, de obras de teatro. Perdón, la única película que se está filmando en este momento es mía. Soy el guionista. Bueno, ¿a dónde iba, Cristina? Está escribiendo una obra que tiene que ver con buscar a un tataranieto dentro de un siglo. ¿Me podés creer eso? Impresionante. Bueno, que te lo cuente un poco, Bruno, porque después te va a llevar seguramente a la Casa de las Madres el guión para que lo veas en algún momento. Contale un poco a Cristina si después nos despedimos con cariño. Cristina, ¿cómo estás? Mirá, es una idea que se está gestando. Todavía no hay algo terminado, lo vemos hablando con amigos y demás. Acá justamente estoy con una amiga que trabajó siete años en la EXESMA y un poco es trabajar la idea de que esta lucha de madres y abuelas no va a terminar nunca, no va a terminar nunca en el tiempo. Totalmente. No podemos perder esa memoria y la lucha menos, por supuesto. La lucha es todos los días, como dije antes, ¿no? Y la memoria también. Tenemos que preservarla de todas las maneras posibles. Es un poco esto. Nosotros cuando estábamos en la Agencia Federal de Inteligencia, habíamos abierto un canal para que cualquiera pudiese pedir por él, no podías pedir por otro, sobre datos, y en la agencia había datos tuyos. Y nosotros les respondíamos, no solamente a los organismos judiciales, a donde teníamos obligación de responder, sino también a personas físicas que querían saber qué había. Y además entregamos a 14 organismos de derechos humanos todo lo que encontramos de datos que estaban en la agencia durante la dictadura, a los curavilleros, a, bueno, al CEL, a Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, también a Abuela, bueno, así eran, a 12 organismos le entregamos, pero cantidad de carpetas y biblioratos sobre cómo los seguían, ¿no? Y ahí también, ahí veían cómo seguían a los organismos y cómo también les plantaban topos, ¿no? Que fue un poco lo que pasó al principio cuando Astrid inyectó ahí a la iglesia de Santa Cruz y desaparecieron las tres primeras madres. Bueno, eso parece, pero hay un montón de otras situaciones en donde quedaba todo plasmado en lo que en ese momento era la CIDE y eso lo entregamos. O sea, por eso digo que hicimos, más allá de que no espiamos a nadie, cosa que era raro teniendo esa agencia, a nadie de adentro, ¿no? Que además está prohibido, pero evidentemente siempre lo hacían. Más allá de eso, también pudimos recuperar parte de esa memoria entregándole a quienes nos escribían lo que teníamos, si teníamos algo, por supuesto. Cristina, gracias por tu tiempo. Estamos, para lo que precisa en la universidad, las madres, vos misma en particular, vamos a estar reproduciendo cualquier información que cobremos por ahí de diarios o de donde sea sobre la marcha de esta situación y haremos, ojalá que rápidamente tengan armada la fundación para que armemos festivales, campañas, lo que sea necesario para fondear la universidad como fue al principio y no perderla. Estoy profundamente conmovido por los dos mil doscientos y pico de estudiantes que tenés ahí. y me parece que es criminal lo que están haciendo esta banda de tourrox. Te mandamos un cariño y que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Chao. Gracias. Gracias.